Tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México. Aquí en Tlaxcala se van a entregar pequeños créditos para los pequeños negocios. Ahora contesto, espérenme, que yo termine. Hay un programa que se llama, que le pusimos tandas para el bienestar. Todo el que tenga un pequeño negocio que se dedique a buscarse la vida de distintas maneras. Por ejemplo, que hace tacos de canasta, tan sabrosos los tacos de canasta. Un comerciante, o el que hace pan, tan sabroso el pan de Tlaxcala. Que lo llevan a vender a todos lados. Bueno, que necesita, pues para comprar su mercancía, para comprar un aparato electrodoméstico, para comprar herramientas, si es un artesano, pues puede solicitar un crédito de seis mil pesos. Sin interés se va a entregar ese apoyo. Es poquito los seis mil pesos, poquito porque es bendito, para que alcance a todos, porque vamos a entregar a nivel nacional un millón de créditos. Y también, si tenemos posibilidad de ampliar el presupuesto, va a haber más recursos. Pero ¿cómo va a ser? Sin burocracia, a la palabra. No es que van a entregar garantía. No, la garantía es la palabra de ustedes. El pueblo de México es un pueblo honesto. El pueblo de Tlaxcala es honesto y trabajador. Nada de que fírmale y deja de hipoteca las escrituras de tu casa. Nada de eso. Esa es la palabra. Reciben los seis mil pesos de manera muy sencilla. Van al banco, sacan el dinero, pasan tres meses y al cuarto mes empiezan a abonar 500 pesos mensuales. Terminan de pagar los seis mil y en automático reciben 10 mil. Terminan de pagar los 10 mil y 15 mil. Terminan de pagar los 15 mil y 20 mil. Sin intereses. Todo esto va a ayudar, porque es reactivar la economía desde abajo. Para eso estamos haciendo los censos. Les tienen que estar visitando en sus casas, se tienen que estar apuntando. Aquí tenemos la coordinación del gobierno federal, que es la compañera Lorena, que está aquí con nosotros. Bueno, pero también aprovecho para decirles que todos estos programas son para todos. No es para un partido. No es para un partido. Ya pasó la campaña. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. O si queremos ahora tener partido en el gobierno, nuestro partido se llama el pueblo de México.